Soy tu boca, yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermes con él Porque sé que asumbras con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Recíbete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo tenía que dar Es un sufrimiento Que te fui a llorar A mí no me importa que duermes con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Recíbete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Te vas conmigo, rompeamos con peyoras de su río Cuando este da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón, sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Cuando eras en tu vida